Buenos días, compañeras, compañeros universitarios, también a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Es para todas y todos nosotros un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Me presento, soy Axel Meléndez, estudiante de doctorado en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras y voy a estar acá acompañando en esta mesa y cediendo la palabra a sus integrantes. Antes de ceder la palabra a mis colegas, me gustaría mencionar que al final de la presentación va a haber un momento para preguntas, inquietudes que puedan plantearse desde la propia comunidad universitaria, pero también desde los medios de comunicación. Va a ser el mayor tiempo posible, pero también hay que entender que tal vez el espacio va a ser un poco reducido. Eso lo vamos a ir definiendo sobre la mancha. Y antes de cederle a lo que nos convoca el día de hoy a la palabra a nuestro compañero Imanol Ordórica, me gustaría que nos pudiéramos presentar las compañeras y compañeros que integramos esta mesa. Por lo tanto, le pediría en primera instancia a nuestra compañera Sofía de los Santos que se pueda presentar. Hola a todos, todas y todes. Soy Natalia Chávez. Soy estudiante de la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y vengo también de parte de Alternativa Socialista Internacional y Rosa México. Hola, buenas tardes. Yo soy Joel Ortega. Soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, profesor de asignatura. Creo que es importante mencionarlo porque somos un sector con muchas deficiencias y también por eso estamos aquí. Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Silva Morales. Soy profesora asociada C del Plantel Vallejo. Estoy en el área histórico social y aquí estoy acompañando a Emanol porque creo en su proyecto y sobre todo para dar una idea de la democratización de la facultad y de toda la universidad. Buenos días. Mi nombre es Andrea Solís. Vengo del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel, Naucalpan y recién ingresada a la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y me encuentro aquí en apoyo a Emanol para la reivindicación de la universidad. Buenas tardes. Soy María Chávez Canales. Soy investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas y yo estoy apoyando a Emanol porque considero que tiene la experiencia y la formación para poder liderar a la universidad con toda la autonomía y toda la responsabilidad social que se requiere para estos tiempos cambiantes de política y de academia que estamos viviendo, como lo va a presentar en su plan de trabajo con sus siete ejes. Gracias. Muchas gracias compañeras, compañeros. Como vemos, acá vemos estudiantes, profesores. Es una mesa muy heterogénea y nos da gusto acompañar a Emanol en esta presentación. Y antes de cederle la palabra a nuestro compañero Emanol, nos gustaría que nuestra compañera María Chávez pudiera leer una pequeña semblanza de quién es Emanol Ordórica que demuestra también todas las fortalezas que tiene para avanzar hacia la rectoría. El doctor Emanol Ordórica es especialista en sociología política de la educación superior y de los movimientos sociales. Es académico de la UNAM desde hace 37 años, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de los pocos grados de ciencias políticas y sociales, de estudios latinoamericanos y de pedagogía. Es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en educación internacional y maestro en sociología por la Universidad de Stanford y doctor en ciencias y educación también de la Universidad de Stanford. Ha publicado 10 libros como autor y 5 más como coordinador, entre los que destacan Power in Politics and University Governance, La Disputa por el Campus, La Política Azul y Oro, Universities in the Public Sphere, 100 años de movimientos estudiantiles y la educación superior en tiempos de COVID-19. Además, cuenta con 46 capítulos de libros y más de 30 artículos académicos arbitrados. Sus trabajos han sido publicados en diversos países e idiomas, español, inglés, francés y uno de ellos en chino y en coreano. El trabajo académico del doctor Ordórica ha sido reconocido en los campos de estudio de la educación superior y de los movimientos sociales, en México y en el extranjero. Ha recibido más de 4.250 citas según Google Escolar, 1.870 en ResearchGate y 290 en Scopus y 239 en Web of Science. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2000 y es investigador nivel 3 del SNI desde el 2013. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2007. Recibió la Cátedra Frank Talbot Junior University Chair en la Universidad de Virginia en el 2004. La Cátedra Chair d'Études Mexiquén Alfonso Reyes del Institut de Sault Études de l'Amérique Latina en la Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle en 2006 y el nombramiento de profesor visitante distinguido de la Universidad de Johannesburg de 2017 a 2022. Hace unos días la Universidad Veracruzana le entregó el doctorado honoris causa como reconocimiento a su trayectoria académica y profesional. Ha impartido cursos y conferencias magistrales o como invitado en las universidades de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, en la Universidad de Chile, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay. También ha sido invitado en la Universidad Libre de Berlín en Alemania, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Givasquilla en Finlandia, de la Sorbonne Nouvelle en Francia, University College Dublin y National University en Irlanda y también en la Universidad de Johannesburgo en Sudáfrica. Immanuel Ordórica fue consejero universitario en representación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias y uno de los fundadores y dirigentes del Consejo Estudiantil Universitario, mejor conocido como CEU, de la UNAM en 1986. Participó en los diálogos públicos con la representación de la rectoría de la universidad en enero de 1987. Fue representante estudiantil en la Comisión Organizadora del Congreso Universitario de 1987 a 1990. Participó en el Congreso Universitario de 1990 como representante de los investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de esta universidad. Del 2002 a 2006 fue representante del personal académico de investigaciones económicas ante el Consejo Universitario de la UNAM. Desde su ingreso a la UNAM hasta la fecha, Immanuel ha sido un activista en defensa de la educación pública, la autonomía universitaria y la gratuidad de la educación superior, por la democracia en México, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Con estos principios ha participado en diversas luchas universitarias, sociales y políticas, entre las que destacan la construcción del Frente Nacional contra la Represión en 1979, la defensa de las universidades públicas en los años 70 y 80, el CEU y la campaña de apoyo a la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. También fungió como vocero y coordinador de la campaña presidencial del ingeniero Cárdenas en las elecciones del año 2000. En la actualidad combina su trabajo de docencia e investigación con una responsabilidad académico-administrativa como director general de evaluación institucional. En este espacio ha destacado su trabajo para la creación de sistemas de información públicos y abiertos sobre la UNAM y las instituciones de educación superior del país, así como sus esfuerzos para garantizar el acceso abierto y la disponibilidad de recursos materiales y otros productos universitarios en la línea para toda la sociedad. El doctor Ordórica también es distinguido por formar grupos académicos tanto de colegas como de estudiantes, en los cuales ha fungido como mentor y como guía con una gran influencia para lograr su consolidación e independencia académica. Por más de 35 años ha sido investigador y docente, el doctor Ordórica ha acumulado un conocimiento amplio de las universidades en general y de la UNAM en particular. A esta deliberación académica se suman las reflexiones intelectuales, resultado de sus experiencias en la defensa de la institución y su autonomía y a su intensa preocupación y convicción sobre las necesidades de generar cambios en la UNAM, a partir de la discusión colectiva amplia y la construcción de concesos. Toda esta trayectoria ha hecho de Imanol Ordórica, una de las personas más conocedoras de la Universidad Nacional, de su organización y sus procesos internos, de los actores sociales que la componen y de las condiciones en que estos desarrollan sus actividades. Muchas gracias. Muchas gracias María por esta semblanza de Imanol que nos muestra no solamente su expertise en el tema de la educación y de la educación superior, sino también su compromiso social y también su compromiso con la universidad. A continuación le voy a ceder la palabra al compañero Imanol para que pueda hacer presentación de su plan de trabajo. Muchas gracias Imanol, muchas gracias compañeras, compañeros que están acá en la mesa. Adelante Imanol. Gracias. En primer lugar quiero agradecer a ustedes que están aquí presentes en mi casa, el Instituto de Investigaciones Económicas. Tengo 38 años de académico en la UNAM, 35 de ellos han sido en este instituto, aunque en los últimos he tenido una responsabilidad académica administrativa y no me encuentro físicamente aquí, pero sí trabajando para el instituto, como muchas y muchos de mis colegas que a quienes veo en esta sala y que con quienes he compartido buena parte de esta trayectoria de mi trabajo académico y de algunas aventuras políticas también del pasado. Gracias por estar aquí. Gracias al instituto por facilitarnos las instalaciones y gracias a quienes participan en la mesa en el acto de hoy y quienes han estado ayudando a promover un proyecto de cambio y a construir una serie de propuestas que vamos a formular a ustedes en un momento. Quiero detenerme en algo que mencionó de alguna manera Axel hace un momento, que es la composición de la mesa. Tenemos una universidad muy diversa en donde hay diversidad de género, diversidad de identidades, diversidad de roles, estudiantes de distintos niveles, académicos de diferentes trayectorias con nombramientos distintos, con condiciones completamente diferenciadas y en distintos niveles de la universidad. Desde el primer mundo universitario que es este, los institutos de investigación hasta las zonas más olvidadas de la universidad nacional que yo creo que son los colegios de ciencias y humanidades. Y estamos todas y todos aquí con la intención de mostrar eso, pero también otra cosa que era difícil que ellas y ellos transmitieran. Hay una gran juventud. El proyecto de cambio que empujamos está construido con jóvenes y es para todos y para todas, pero en realidad estamos tratando de dar un paso fundamental para esas académicas y académicos jóvenes, esas estudiantes, esos estudiantes, hombres y mujeres que se van a incorporar a las plantas académicas en el futuro y que habrán de vivir los errores y los aciertos que tengamos en los próximos años. Entonces, sí, hay una idea de tratar también de simbolizar en esta mesa la importancia de ir progresando en un cambio generacional. Y bueno, cambio es la palabra clave de todo el proceso desde nuestro punto de vista. Hemos insistido frente a toda una campaña muy grande que trata de restringir la discusión sobre el proceso de cambio de rector al tema de la injerencia externa, la defensa de la autonomía o la necesidad de cerrarnos, de protegernos, como si ese fuera el tema central a definir hoy en la universidad. Y nosotros, y que es probablemente la única de las candidaturas, llamemos de así, hemos planteado que no, que ese no es el tema, que en eso todo mundo coincide en la universidad. El tema es si nos quedamos como estamos, con pequeños ajustes y transformaciones menores, o si entramos a un proceso de cambio sustantivo. La Universidad Nacional ha vivido muchos momentos en los que diferentes autoridades, rectores principalmente, y aquí no se puede usar más que el masculino. No hay lenguaje incluyente que valga porque no ha habido rectoras. Entonces, siempre, cada vez que llegan, hablan de reformas, de reformas universitarias, y proponen cuatro o cinco cambios menores y le llaman reforma universitaria. Y durante mucho tiempo también, cada vez que intentaban subir las colegiaturas, quitar el pase automático, restringir el número de exámenes, o proceder en alguna manera, en estas direcciones, decían que estaban haciendo una reforma universitaria. Pero esto no es real. La universidad sí ha vivido momentos de reforma universitaria. Colectivamente, con mis colegas del Programa Universitario de Educación Superior, hemos coincidido básicamente en siete momentos de cambio en la UNAM. El primero de ellos, que en realidad son dos, son las autonomías universitarias de 1929 y 1933. Ambas, producto de luchas estudiantiles muy intensas del debate caso Lombardo, nos heredaron dos principios fundamentales en la historia de la universidad y en el futuro de la misma, la idea de autonomía y la de libertad de cátedra. Después vino el periodo de la Ley Orgánica de 1945. Nos heredó una concepción de que la universidad no tenía cabida la política, de que había que erradicarla a toda costa, y que para eso se establecía un procedimiento que separaba en autoridades que tenían que ver con las decisiones políticas, y esta era solamente la Junta de Gobierno, y autoridades técnicas, el Consejo Universitario y los Consejos Técnicos. Pero también dejó establecida una universidad que hasta ese momento había tenido muchas cuestiones indefinidas, y ha sido tanta la fuerza de esa Ley Orgánica del 45 que dura hasta la fecha sin modificación. La entrada o la llegada a Ciudad Universitaria en 1953-54 fue otro gran momento de cambio y de reformas universitarias. Ahí se constituye lo que algunos hemos llamado la Universidad Constructora de Estado. Esa universidad profundamente vinculada a los proyectos desarrollistas del Estado mexicano, constructora de instituciones, pobladora de instituciones, generadora de infraestructura, ubicando egresados en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, incluso en la Presidencia de la República. Esa universidad que además logró articular ya las actividades de sus distintos componentes, profesiones y disciplinas, y juntar por primera vez la investigación y la docencia. En 1966, después de otro movimiento estudiantil que tuvo a la par una irrupción de grupos gobiernistas que sacaron de la universidad a Ignacio Chávez, el movimiento estudiantil planteó una serie de exigencias que fueron atendidas por Javier Barrosierra, probablemente el rector más notable que ha tenido nuestra universidad. Barrosierra, que se portó muy bien en 1968 y que ha sido destacado por su comportamiento en esos acontecimientos, quizás por esa razón muchas de las acciones que tomó han quedado un poco de lado, no son claramente identificadas. Pero él hizo una reforma académica muy seria. Organizó a la universidad en semestres, por primera vez, estableció el cambio de números a letras en las calificaciones, estableció el sistema de créditos con la intención desde esa época de que el estudiantado pudiera llevar materias en todas las carreras de la universidad, fijó el pase automático, hizo una reforma a la administración universitaria con una enorme modernización. Le sucedió el sociólogo, el doctor González Casanova, en 1970. Con toda la inercia del 68, con toda la enorme entusiasmo que había generado, González Casanova empujó por una transformación académica de la universidad. Estableció la comisión de nuevos métodos de estudio, diseñó y construyó el proyecto de los colegios de ciencias y humanidades, estableció la universidad abierta, a fin de cuentas se planteó llevar a la universidad a rincones en ese momento de la ciudad a los cuales nunca había llegado, expander la matrícula y descentralizar a la institución. El último momento de cambio profundo de reforma universitaria se dio con Guillermo Soberón. Guillermo Soberón organizó a la universidad en subsistemas y que es como actualmente funciona la universidad. Estaba el subsistema de investigación con dos componentes, la coordinación de la investigación científica y la de humanidades. Perdón, estaban establecidas ya en la ley orgánica, pero que operaron ya como un subsistema y esos institutos y centros que lo componían dependen de dichas coordinaciones. Estableció el subsistema de docencia en escuelas y facultades que depende de la Secretaría General. Estableció el sistema, y así le llamó, el sistema jurídico legal que depende de la oficina de la abogacía general, se dice hoy, antes se decía nada más, del abogado general. Estableció el subsistema de comunicación que dependía de la Secretaría de la Rectoría, que ya hoy no existe, pero sí sigue existiendo el subsistema de comunicación. En fin, siete subsistemas, el de docencia, también subdividido en el área de las licenciaturas y del bachillerato, por supuesto, del posgrado. Y párenle de contar, 40 años, por lo menos, llevamos sin una, sin un proceso de modificaciones, sin una idea de reforma universitaria, de cambios profundos, de reorientación y reorganización de la institución. No quiere decir que no se hayan propuesto cosas, algunas de ellas muy importantes, como el programa de rejuvenecimiento de la planta académica, entre ellas. Varios intentos que tuvieron resultados complicados por subir la colegiatura, ya lo dije antes. Y sin embargo, no hay nada más. Y en este proceso nos invitan y nos dicen estamos muy bien, publicamos muchísimo, formamos a miles y miles de estudiantes, nadie nos dice que también estamos haciendo ese proceso de formación del estudiantado. Nos dicen, miren la cantidad de eventos culturales, miren el número de tesis que producimos, las patentes que conseguimos y las que solicitamos, o en fin, hay una numeralia, uno puede entrar a la página de la UNAM y es verdaderamente impactante. Pero crecer no es necesariamente cambiar. Y la universidad presenta rezagos muy importantes en muchas áreas que tenemos que atender. Los voy a presentar de manera muy resumida en siete grandes ejes. El primero es que tenemos que colocar al estudiantado al centro de la vida universitaria. Desde hace muchas décadas en todo el mundo ha habido un movimiento hacia la investigación en las universidades, la publicación de papers y la generación de patentes y conocimientos que puedan ser intercambiados en el mercado. Se ha abandonado a los sectores estudiantiles. Cada persona que está aquí en el auditorio puede atestiguar eso viendo las diferencias que existen en las instalaciones, la infraestructura, el número de nombramientos de tiempo completo entre las preparatorias y los colegios de ciencias y humanidades con las facultades del campus de ciudad universitaria y mucho más todavía con institutos y centros de investigación. No nos hemos dado cuenta que la juventud ha cambiado, que hay un proceso que con la pandemia se profundizó muchísimo de desconexión en la formación académica, que tenemos enormes dificultades para motivar, para generar entusiasmo por el aprendizaje, para hacer que nuestras y nuestros estudiantes entren a las aulas y se formen verdaderamente con una enorme alegría de estar participando de ese proceso. Tenemos que atacar ese tema y atacar ese tema implica necesariamente poner en el centro de preocupación al estudiantado. Hacer una serie de conferencias pedagógicas por nivel en la universidad es imprescindible. Se tiene que convocar a que profesoras y profesores junto con estudiantes discutamos esta condición que se está viviendo y podamos reanimar y reactivar la vida docente. Pero el estudiantado requiere mucho más que eso. Requiere de una serie de apoyos y servicios que alguna vez prestó la universidad y que ha dejado de hacerlo. Requiere de apoyos para transporte, requiere de apoyos para vivienda, requiere de la reestablecimiento de una bolsa universitaria de trabajo, requiere de becas bien organizadas, tenemos un desastre en las becas, tenemos que revisar completamente las formas de ingreso a la universidad. No podemos crecer indefinidamente, pero sí podemos crecer un poco más y podemos hacer que el proceso de selección al que nos vemos obligados a entrar porque hay una demanda estudiantil que no se puede atender por una sola universidad. Nos plantea una serie de tareas, la primera de ellas decirlo públicamente, hacen falta más universidades, universidades en serio, universidades de docencia, universidades de extensión universitaria, universidades de investigación. Una vez dicho eso, también podemos revisar nuestros mecanismos de selección. El examen de admisión es una apuesta casi un volado, está muy mal diseñado y presenta sesgos, por ejemplo, de género que son totalmente comprobables y que en el plan de trabajo van a venir planteados abiertamente. Tenemos que establecer ya en la UNAM la gratuidad de la educación superior. El artículo tercero nos mandata a hacerlo, ya ha sido establecido desde 2019 y tenemos las condiciones económicas para dejar de hacer que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes tengan que ir a los bancos a pagar 100 pesos o hacer cola en la vieja terminal de camiones de CEU para pagar un peso. Es absurdo. En fin, desarrollar acciones afirmativas, esta es una cuestión muy importante, que favorezcan el acceso de grupos en desventaja socioeconómica. en primer lugar mujeres, pero otras identidades, otros orígenes étnicos, otros orígenes geográficos. El segundo gran tema es establecer, reestablecer el equilibrio entre las funciones sustantivas, los niveles educativos, los campus universitarios y las entidades, incluso entre el personal académico. Aquí todas y todos sabemos que la investigación proporcionalmente, y esto se puede ver muy bien en las tendencias de crecimiento, recibe siempre una porción privilegiada de los recursos financieros de la universidad. En este momento hay cerca de 20, la construcción de 20 edificios para el área de investigación. Visitemos el Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente o Vallejo. Veamos que los edificios están mal, que los laboratorios están mal equipados, están en malas condiciones y lo peor de todo, tratemos de entrar a un baño, es una aventura, incluso en algunas facultades también, habría que decirlo. Pero para lograr esta idea de que no hay una universidad favorita que es la de la investigación y luego una universidad de segundo nivel que es el subsistema de docencia en donde por supuesto están primero las facultades y escuelas de CU y después las facultades de estudios superiores en la Ciudad de México y después de eso las escuelas nacionales de estudios superiores en varias partes del país y después las prepas y los SHs. Para romper esa dinámica tenemos que hacer un esfuerzo explícito para salirnos del modelo que ha estado prevaleciendo y uno de los pasos fundamentales es combatir la devaluación de la docencia todas y todos lo decimos ¿cuál es tu carga docente? Es una carga se ha llegado a ver así no no es cuál es tu disfrute docente ¿verdad? No es ¿cuántas clases tienes el privilegio de dar este semestre? Se ha generado un ambiente en la universidad en la cual la docencia nos quita tiempo para podernos dedicar a lo sustantivo que es la investigación y tratamos a la docencia de esa manera y tratamos al personal académico que hace mayoritariamente la docencia también como personal académico no de segunda de tercera el de primera es los que estamos aquí en los institutos el de segunda profesores de tiempo completo en las facultades el de tercera el personal de asignatura la mayor parte del personal académico de la UNAM se trata así de mantener el apoyo a la investigación de impulsar la publicación y la circulación de 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 estas publicaciones a nivel internacional se trata de equilibrar a las ciencias sociales y a las humanidades frente a las ciencias naturales pero también se trata de rescatar estos sectores de la universidad de la condición de marginación en la que se ubican para ello tenemos que descentralizar decisiones tenemos que descentralizar servicios y sobre todo hacer una distribución mucho más equilibrada de los recursos económicos y de la infraestructura y del personal académico el tercer tema es candente igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres y contra otras identidades este es un tema que se ha vuelto de una enorme actualidad gracias a las mujeres universitarias en lucha desde antes del congreso de 1990 mujeres académicas habían venido insistiendo en el tema y no habían tenido la fuerza suficiente para generar grandes avances se construyó el programa universitario de estudios de género luego el centro de investigación en estudios de género se logró construir conseguir un protocolo y unos lineamientos generales y a pesar de eso en nuestras aulas en nuestras instalaciones todos los días hay actos de hostigamiento y de violencia de género las mujeres estudiantes y académicas y trabajadoras denuncian estos hechos y en la mayoría de los casos las situaciones son encubiertas el pacto patriarcal se impone y no se logra transformar la situación en la universidad se han conseguido avances se los debemos a las chicas que hicieron las tomas en las facultades y escuelas justo antes de la pandemia y que no han quitado el dedo del renglón y se lo debemos también a las mujeres académicas que han reflexionado y que han trabajado sobre este tema ¿qué tenemos que hacer? en primer lugar tener una postura política y una voluntad mucho más decidida de romper ese pacto patriarcal tenemos que separar la atención a la violencia de género de la defensoría de los derechos universitarios esto no funciona al meter a la unidad de atención a la violencia de género a la defensoría se han perdido incluso los informes anuales que antes estábamos recibiendo sobre las condiciones de violencia de género tenemos que cambiar los protocolos que al final de cuentas dejan las decisiones finales sobre la actuación ante gente que ha acosado que ha hostigado o que ha cometido actos de violencia más fuertes en manos de las y los directores de entidad en condiciones muy difíciles en donde se vuelve muy complejo actuar contra colegas o a veces ni les resulta tan complejo son amistades son compañeras y compañeros y se les encubre esto no puede mantenerse de esta manera pero también tenemos que ver que hay una profunda desigualdad que en los estratos superiores de la academia hay mucho menos mujeres que hombres a medida que nos movemos a los cargos de titulares titular C hay mucho menos mujeres si vamos a los emeritazgos otra vez mucho menos mujeres hay que generar condiciones de igualdad en la evaluación académica paridad en las comisiones dictaminadoras y en todos los órganos de gobierno de la universidad entre hombres y mujeres y tenemos que establecer condiciones de igualdad en el acceso a la universidad para los estudiantes el examen de selección nos da un resultado de 50% de hombres y 50% de mujeres pero resulta que las poblaciones solicitantes son mucho más grandes en el caso de mujeres como de 140 mujeres por cada 100 hombres y entra el mismo número de cada sector es evidente que hay un sesgo de género cuarto punto erradicación de las desigualdades internas me voy a centrar en dos o tres grandes temas para no hacer esto demasiado lento primero el personal académico de asignatura 69% del personal académico de la UNAM es de asignatura imparte casi el 75% de los cursos que da la UNAM cada año quiere decir que el personal de carrera nos hemos ido retirando a impartir clases en el posgrado y tenemos una presencia limitada en la formación de estudiantes y este personal de asignatura está en condiciones que ni siquiera cumplen la legislación universitaria el estatuto del personal académico el 90% con derecho a presentar un examen de definitividad no se le ha dado la oportunidad con derecho a promoverse de A a B no se le ha abierto el concurso correspondiente las remuneraciones son bajas y las condiciones de recontratación semestral son totalmente opacas y generan una enorme incertidumbre tenemos que cambiar esa situación por completo hay que aumentar el pago por hora semana mes hay que dar horas liberadas para la preparación de clases cuando se dan muchas clases a la semana hay que totalmente rediseñar el programa de estímulos para el personal de asignatura y mejorar sus condiciones en contraposición a esto habemos cinco mil quinientos funcionarios universitarios este sector de la universidad consume en sobresueldos administrativos dos dos mil setecientos millones de pesos al año dos mil setecientos millones de pesos los treinta mil profesores de asignatura en su salario reciben dos mil doscientos millones de pesos el desequilibrio es evidente las prioridades universitarias están equivocadas no se trata de erradicar y suspender todos los los cambios los las compensaciones y las prebendas del funcionariado pero sí de reducirlas y racionalizarlas y esto tiene que ser parte de una racionalización administrativa que puede generar ahorros de recursos para destinar al mejoramiento de la infraestructura al mejoramiento de las condiciones laborales y no son solo sobre los salarios del funcionariado universitario también hay otras áreas en donde es necesario hacer una racionalización de la expansión brutal de la burocracia universitaria en donde hay posibilidades de establecer procesos de jubilación reducción reorganización de tareas para hacer muchos ahorros que pueden devenir en beneficio de la universidad tenemos otros temas de desigualdad de erradicación importante ya dijimos el de las mujeres tiene un apartado especial pero tenemos el de las personas con capacidades diferentes nuestra universidad no es amigable son pocas las instalaciones que cuentan con rampas con elevadores se cometen aberraciones como pedirle a estudiantes en la preparatoria que van en silla de ruedas o con muletas que suban al tercer piso no hay elevadores ni rampas a poder cursar materias obligatorias de laboratorio ¿cómo es posible que esto ocurra? tenemos que meter en la cabeza que la desigualdad es algo que no puede existir en la universidad tema 5 autonomía presencia nacional y compromiso social de la universidad la universidad nuestra universidad es la universidad de la nación esto no nos hace mejor mejores que las otras universidades no son no nos hace eh asumir una posición de que somos más importantes y nos merecemos todo pero si nos plantea una responsabilidad así como otras universidades tienen responsabilidades en los estados respecto a lo que ocurre en su entorno a nosotros se nos ha encargado una responsabilidad de carácter nacional y no la estamos ejerciendo últimamente de la manera adecuada no me voy a ir solamente a la pandemia en el sismo del 1985 en la pandemia que acabamos de pasar en el debate sobre los libros de texto en la discusión sobre las reformas electorales nuestra universidad ha sido ha estado ausente no se trata de discutir los libros de texto hoy que se están repartiendo se trataba de participar y de incidir en el momento en que se estaba abriendo la discusión sobre el tema no discutimos los problemas de la violencia en el país que es la noticia principal de todos los diarios no discutimos los problemas en particular de violencia de género no estamos presentes con propuestas no estamos señalando un balance sacó el Ceneval un balance sobre los resultados de la evaluación de la pobreza y nosotros prácticamente no decimos nada este instituto fue siempre un instituto volcado hacia afuera opinando sobre lo que ocurría en el país y hoy estamos inmersos en una condición general de la universidad agazapada temerosa en silencio y no se trata de que haya la posición de la universidad se trata de que haya las posiciones de la universidad posiciones fundadas en el conocimiento en el saber en la investigación en la reflexión intelectual pero cumpliendo un compromiso con la sociedad mexicana siendo capaces de atender esos temas sobre los que casi todos los días decimos mira que mal enfocada está esa discusión son puras fake news esto no es cierto este dato es equivocado esto es incorrecto nosotros sabemos sabemos pero no estamos presentes y nuestra universidad es más nacional y es por supuesto muchísimo más autónoma cuando asumimos nuestra autonomía no sólo como una garantía y un derecho sino como una responsabilidad cuando entendemos la autonomía no como una forma de cuidar a los grupos de poder de la UNAM para que no tengan que rendir cuentas sobre lo que hacen en las administraciones sino entendemos la autonomía como la libertad e independencia para desarrollar nuestras tareas académicas en interacción con la sociedad con absoluta libertad para poderlo hacer sin cortapisas para criticar a quien sea del signo que sea se tiene que entender primero en la universidad y luego en el resto del país también que nuestra responsabilidad es asumir permanentemente una posición crítica respecto a lo que está pasando en la sociedad y que eso no nos ubica a la derecha o a la izquierda que hay derechas y izquierdas en la UNAM y que así la queremos y que la mejor defensa de la autonomía es que la comunidad universitaria participe tome decisiones se sienta informada e involucrada en todo lo que hace la universidad eso es lo único que nos da fuerza frente a gobiernos frente a poderes económicos frente a los medios de comunicación frente a quien sea nuestra comunidad universitaria participando y esa es la autonomía y la universidad que queremos y hay que hacer un enorme esfuerzo para volvernos a colocar ahí en lugares en donde no los universitarios y las universitarias pero si la universidad han estado ausentes 43 desaparecidos de Ayotzinapa salimos a las calles estoy seguro que la mayoría de las personas que están aquí que están viendo este evento a través de las redes estuvimos en las movilizaciones ¿dónde están esas miles de cartas de consejos técnicos comisiones dictaminadoras consejo universitario rectores de la universidad sobre el tema sólo salen a defender el estatus quo a decir que no nos toquen que no nos critiquen que no nos digan y yo creo que está muy bien que digamos que no nos toquen que no nos critiquen que no nos digan pero hay otras cosas que decir y ahí tenemos que estar tema 6 representación efectiva participación amplia y transparencia en el gobierno universitario casi remite a la idea de sufragio efectivo no reelección no ponemos sufragio porque se asustan no decimos democratización porque nos descalifican pero entonces les decimos empecemos por la parte de abajo tenemos formas de gobierno en la universidad que no sirven de 2018 a la fecha prácticamente no ha pasado un mes sin que haya un paro una marcha una toma de instalaciones en la universidad hay quienes explican eso diciendo son agentes externos que vienen manipulan al estudiantado los engañan les dan dinero los movilizan falso eso siempre es falso que es lo que pasa nuestros consejos internos y consejos técnicos y muchas veces el consejo universitario no sirven para resolver ningún problema no son lugares en los que se pueden hacer acuerdos para resolver las preocupaciones del estudiantado en un colegio de ciencias y humanidades fuimos a los cinco CCH y preguntábamos ¿conocen ustedes a su director o directora? no un salón más grande que este ¿han tenido alguna interacción con la autoridad? no ¿alguien les pregunta sobre la mejor distribución de los horarios? no ¿el transporte seguro sale a las siete de la noche que es la mejor hora? no pero todo se decide arriba lo deciden las direcciones y los consejos sirven como organismos de legitimación y de sanción de lo que ya decidieron quienes ocupan las direcciones y lo mismo ocurre a nivel central de la UNAM el consejo universitario toma muchísimas resoluciones los conflictos más grandes que ha vivido la universidad en los últimos cuarenta años han sido generados por los consejos universitarios en ochenta y seis el consejo universitario decidió con la obvia resolución brincarse su propio reglamento y promover las reformas de Jorge Carpizo y condujo a un gran movimiento estudiantil y eso devino en un congreso universitario en mil novecientos noventa el consejo universitario a pesar de que se había comprometido no ha cumplido con su tarea de asumir los acuerdos de ese congreso universitario en a plenitud y después en noventa y nueve el rector convocó al consejo universitario escondidas en cardiología y tomó un acuerdo y generó la huelga más larga de la historia de la UNAM algo pasa no estamos bien representadas las comunidades las personas no se discute lo que se tiene que discutir solo se discute lo que arriba quieren que se discuta por eso hemos discutido tantas veces las colegiaturas ustedes creen que al estudiantado le preocupa discutir colegiaturas desde mil novecientos cuarenta y cinco para acá pero subirán Fernández Magrégor antes que él Carpizo Barnés Sarucán siempre plantearon este como los temas de la agenda universitaria entonces estas formas de gestión y de gobierno de la universidad no funcionan y tenemos que plantearnos la representatividad real de las comunidades y tenemos que dotar a los órganos colegiados de atribuciones que hoy no tienen para hacerlos el espacio fundamental de decisión de la universidad y no las autoridades unipersonales tenemos un consejo universitario que es aburridísimo no sé si alguien de ustedes haya ido no pasa nada no se discute nada al estudiantado le dicen a los representantes estudiantiles cuál es el código de vestimenta el lugar en el que se tienen que sentar incluso hay testimonios de consejeros universitarios de que les llegaban con discursos escritos que tenían que leer eso no es el órgano máximo de reflexión y debate de la universidad entonces sí aunque nos respondan que queremos este no sé socavarlo todo cambiar las cosas sí con mucho cuidado decimos miren incluso en el marco en esto hay que ser muy claros en el marco de la ley orgánica vigente se pueden hacer cosas que no quieren hacer la junta de gobierno tiene el derecho a establecer las formas de la consulta a la comunidad hacer su propio reglamento podría decir vamos a hacer la consulta a través de votaciones paritarias en donde los sectores estudiantil magisterial y de trabajadores aunque en general los trabajadores han dicho que no quieren participar en el proceso por lo menos hasta ahora lo vamos a usar como un elemento simbólico lo vamos a recoger nosotros lo vamos a incorporar a nuestras acciones a nuestra consulta eso se puede establecer incluso como las maneras obligatorias en que la junta de gobierno tendría que tomar en consideración ese tipo de opiniones la UNAM no llegaba a 50 mil personas no llegaba a 45 mil personas en 1945 creo que bastante menos de 40 ¿no? hoy somos cerca de 450 mil personas seguimos teniendo el mismo procedimiento 15 gentes que divididas en comisiones de 3 van a recibir a la comunidad en Ciudad Universitaria y a Ciudad Universitaria tienen que venir de Ensenada León Morelia Mérida la Fe Sistacala Cuautitlán el CCH Vallejo a venir a visitar a las señoras y señores no funciona tampoco funcionaría que llegando a la rectoría uno impusiera un mecanismo de forma de gobierno pero igual como tenemos que convocar a espacios amplios de discusión sobre la reforma pedagógica tenemos que llamar a espacios de discusión sobre la reforma de las formas de gobierno y yo tengo una propuesta que es esta que se reglamente la junta de gobierno para tener que aceptar los resultados de unas votaciones paritarias pero esto será un proceso que no es ahorita es para construir con la comunidad y la propuesta si yo llegara a la rectoría a lo mejor sería desechada por la propia comunidad o a lo mejor enriquecida esto lo podemos debatir ese es el tema crucial el último punto es el de la seguridad y lo planteamos como el derecho a la seguridad no es un problema de vigilancia no es un problema de cuerpos de solamente de cuerpos de seguridad es un tema de entender incluso que la seguridad aunque nos enfoquemos de manera primordial en el tema de la no violencia de evitar el daño corporal el impacto de lo que es ser objeto de un asalto o de o de un intento de violación este el daño en las propiedades de las y los universitarios es un tema central pero hay otros temas de seguridad que también son muy relevantes y no se abordan que son el tema de la salud de los alimentos que se venden en ciudad universitaria el manejo de desechos de laboratorios del manejo de la basura en la universidad en ciudad universitaria y en los otros campos y esto implica algo que no tenemos en la universidad tenemos una comisión de seguridad del consejo universitario que tiene un documento propio pero no hay ninguna normatividad general de la UNAM aprobada por el consejo sobre el tema de la seguridad en sus diferentes aspectos y tenemos estrategias algunas que han sido más o menos efectivas y otras que han resultado insuficientes que tenemos que impulsar con mucha más fuerza pero sí asumir que la seguridad es un derecho al que tenemos que defender y exigir estos son los siete puntos van a estar desarrollados a partir de un diagnóstico en el plan de trabajo que habremos de entregar a la junta de gobierno para registrar la candidatura yo quiero aprovechar este evento para comentar brevemente unos temas más en primer lugar hacer un llamado a la junta de gobierno al rector a otras autoridades centrales de la UNAM y a las de las entidades académicas a que respeten el proceso incluso que respeten las reglas de la propia junta de gobierno a que se evite que directores de entidades y otras autoridades ejerzan presiones para obligar a estudiantes y a integrantes del personal académico o del funcionariado a apoyar algunas candidaturas a evitar como ha ocurrido en los colegios de ciencias y humanidades y en otros lugares las presiones a profesoras a profesores y a estudiantes para que no apoyen algunas candidaturas para que no vayan a ciertos eventos queremos que haya un compromiso de no amenazas ni represalias con motivo de participar porque estamos llamando a la gente a participar en este proceso en segundo lugar quiero dirigirme a mis colegas a las otras personas aspirantes a la rectoría todavía no sabemos cuántas van a ser no es posible que en el México de hoy no seamos capaces desde la universidad de dar un ejemplo de cómo se puede discutir sin polarizar sin descalificar y que es posible el intercambio de puntos de vista y propuestas de una manera absolutamente razonable con pasión pero con respeto estamos en un país en donde la polarización es un hecho político no tenemos que calificarlo de bueno o malo y como en otros momentos de la historia la UNAM tiene la oportunidad de mostrarle que nosotros podemos discutir de otra manera por eso invito a las otras personas aspirantes a la rectoría a que organicemos de manera conjunta un intercambio de puntos de vista en público en alguna de las salas o auditorios de esta universidad y a través de los medios de comunicación de la UNAM pero también de cara a la sociedad en la que planteemos nuestras propuestas demos nuestros argumentos podamos rebatir los argumentos de las demás personas y demos además de un enriquecimiento y una información a toda la universidad demos un ejemplo de cómo es posible discutir con civilidad buscar acuerdos y generar consensos el proceso que estamos viviendo no es ideal he planteado algunos puntos básicos de cuáles son las limitaciones de las formas de gobierno y de decisión y de nombramiento de autoridades que tenemos hoy en día pero ahora sí que son las que hay y con esas vamos a participar vamos a a visitar a la junta de gobierno pidiéndole a quienes apoyan esta propuesta de cambio que desde sus entidades académicas se organizen comisiones para ir a las comisiones de la junta correspondientes vamos a enviar cartas a la junta de gobierno y vamos a tratar de no mantenernos en el secreto que estos intercambios implican nunca nadie sabe qué le escribieron quiénes le escribieron y quiénes visitaron a integrantes de la junta tratemos de que por lo menos de nuestra parte se pueda hacer público quiénes firmaron qué firmaron a quiénes visitaron qué les dijeron y qué les contestaron y hoy tenemos a las redes sociales y con eso nos podemos mover muchísimo desde nuestro lado no tiene mucho sentido apostar a una ni siquiera se puede llamar campaña a un accionar tradicional de ir a ver a la junta de gobierno consiguiendo apoyos entre los grupos de directores de las facultades escuelas centros institutos yendo a pedirle a los ex rectores que se manifiesten a favor de nosotros si fueran rectores proclives al cambio lo hubieran hecho cuando fueron rectores entonces no es ahí donde está nuestra base social la base social del cambio por eso vamos a hacer el esfuerzo más grande de ir a las entidades académicas de la UNAM sobre todo aquellas en las que hay estudiantes para escuchar sus puntos de vista para conocer de viva voz los problemas para incorporar propuestas aunque ya se haya entregado el plan de trabajo pero para lo que venga para las discusiones que vengan y para construir un estado de ánimo general de la universidad por el cambio y luego hagamos el intento organizado de que esto se pueda expresar hacia fines de octubre frente a la junta de gobierno de la manera que decida cada una de las escuelas y entidades académicas nosotros proponemos un cambio responsable fundado en un conocimiento profundo de la universidad en la experiencia propia y en el intercambio de experiencias con miles de estudiantes académicas académicos trabajadoras y trabajadores de la universidad es un conocimiento que emana de la vivencia universitaria pero también de la investigación de la reflexión de la organización de los datos y la información sobre la UNAM esto nos da elementos para hacer propuestas muy específicas no son ocurrencias no estamos tratando de capturar la universidad para nadie estamos proponiendo un cambio desde adentro en el que hay toda la disposición para escuchar opiniones coincidimos en que podemos escuchar incluso las opiniones de afuera pero que esto no tiene que implicar una injerencia pero esta idea de que puede haber injerencias no nos puede paralizar no puede ser un argumento para cerrar la discusión no puede ser un argumento en contra del cambio la mejor defensa de la universidad es la participación amplia y la transparencia y hoy en día el mejor camino para la universidad nacional es cambiar la UNAM ya muchas gracias muchas gracias Imanol sin duda siete puntos y propuestas que desde nuestro punto de vista de quienes conformamos esta mesa recogen muchos de los dolores que aquejan a la comunidad universitaria y los plantea como propuestas profundas para cambiar la universidad a continuación si les parece bien vamos a abrir una ronda de participaciones preguntas comentarios y si están de acuerdo vamos a recoger primero estas cuatro que hay y después abrimos otra ronda estamos con la compañera pasamos con la compañera y allá hay dos bueno Imanol por supuesto que me congratulo de que la insistencia de que la insistencia si se pueden presentar por favor muchas gracias Griselda Gutiérrez Casalera de la Universidad de Filocencia y Letración profesora decía yo que me congratulo de que la convicción y la persistencia rindan frutos como en este caso es abrir justamente ese tipo de espacios que como universitarios nos merecemos porque lo que no podemos admitir es que se conculque nuestro derecho a voz y a poder intercambiar nuestras opiniones nuestros diagnósticos nuestras propuestas entonces en ese sentido una felicitación planteas cuestiones sustanciales y en su mayoría coincido con tus planteamientos sin embargo mis puntos que te quiero plantear pues aterrizan de manera muy singular sobre dos problemáticas y que me gustaría saber tú cómo las consideras y las encararías en caso de tener la posibilidad de asumir ese cargo tocabas al final el tema de seguridad que desde luego es integral y señalaba las distintas aristas hay uno en específico que a mí me parece pues fundamental a abordar y es el hecho de que cuando estas movilizaciones estudiantiles con demandas absolutamente legítimas y justas han dado lugar por ejemplo a la toma de instalaciones de facultades escuelas sistemáticamente esto va acompañado y no necesariamente porque quienes se movilizaron sean los autores o los responsables de destrucción y despojo ese es un tema de seguridad en donde incluso personal de las propias facultades que en algún momento incluso pernoctan para tratar de ver si pueden resguardar la integridad del patrimonio etcétera quedan totalmente a la deriva cuál sería de alguna manera el tipo de estrategia a aplicar y esto de la mano con un problema que parece que se olvida que no es de la facultad de filosofía y letras que es de la UNAM y es la toma del CHE hace 23 años que ha significado un deterioro abismal y que de alguna manera muchos interpretamos el que pareciera a propósito de esta universidad de primera de segunda de tercera que incluso cuando hemos acudido a las autoridades para que se tome alguna iniciativa civilizada sin uso de la fuerza etcétera para tratar de recuperar ese espacio en aras de mantener el equilibrio la estabilidad de la institución etcétera pareciera que nosotros somos algo así como los que tenemos que pagar la cuota para la supuesta estabilidad de la UNAM y convivir con esa condición de deterioro la inseguridad porque allí ocurre de todo se trafica con todo ¿sí? y las condiciones de vida de nuestro entorno son verdaderamente ínfimas e inseguras y a mí me gustaría en ese punto saber cuál sería tu postura y otra que pareciera muy particular y sin embargo abarca varios de los puntos que te estaba señalando a propósito de esta situación de tener una universidad de primera de segunda de tercera y en donde radica podríamos decir la parte más grave es justamente las condiciones que padecen los profesores de asignatura pero todo esto involucra muchos otros puntos que tienen que ver incluso con políticas salariales resulta tú y yo tenemos décadas en esta universidad resulta que tenemos décadas en donde el tema salarial es un simulacro ganamos más por antigüedad que por nuestro salario base el problema de la renovación de la planta académica implica también retiro digno nadie se quiere retirar porque se va a retirar con dos pesos porque su complemento salarial que son los prives se suman entonces ¿cómo se va a renovar la planta docente? ¿cómo se van a abrir oportunidades a los jóvenes si resulta que ese punto está ahí en el abandono en el olvido me quedo allí porque habrá muchas otras intervenciones gracias buenas tardes estimados compañeros compañeras investigadores profesores estudiantes doctor Imanol Ordorita el lema que usted está manejando en esta campaña de cambio ya en la UNAM creo que ahorita lo lo podemos estar viendo justo porque estamos dialogando porque estamos intercambiando ideas en relación yo formo parte del frente de académicas y académicos unidos de la UNAM que fuimos quienes impulsamos información sobre el contrato colectivo del trabajo que no nos representa al 70% de profesores esto quiere decir que nosotros no estamos laborando con un contrato colectivo sino que semestre tras semestre así tengamos 30 años 20 30 los 40 incluso años como profesores no tenemos ninguna estabilidad laboral yo soy profesora de la facultad de economía tengo maestría formaciones doctorado que por cierto por un acoso sexual de mi director de tesis el doctor José Joel Carrillo Rivera de Instituto de Geografía cuarto una investigación que ahorita es estratégica sobre el agua subterránea no me cambiaron ni siquiera el tutor bueno ese es un tema que yo creo que hay que hacer justicia para las estudiantes profesoras y trabajadoras frente a las cuales ni siquiera se les dice nada absolutamente nada a los agresores hubo un proceso de investigación administrativa el cual no se respetó porque no se completó el archivo es decir la la directora del Instituto de Geografía la doctora Valverde Valverde ella tardó más de tiempo requerido y no se pudo integrar en la experiencia y por eso no hubo justicia no me quería extender en esto pero les decía soy profesora de la Facultad de Economía y recientemente tuvimos ahí un caso con el doctor Ciro Morayama que violó la normatividad de la UNAM porque él se fue 10 años de la UNAM se le otorgó prive sabático habiendo otros profesores que también estaban a concurso por decir este tipo de situaciones que para mí no es la UNAM de primera de segunda y de tercera es la UNAM que abajo del tapete ya ha metido demasiada tierra que no se ha sacado por atreverme a decir eso el director de la Facultad de Economía el maestro Eduardo Vega López no me regularizó mi contrato a tiempo y la mitad de mi salario la mitad de mi salario no la voy a obtener ¿por qué? porque no fui de la no sé si la única profesora a la que no ingresaron en tiempo y forma el contrato colectivo con el contrato de las materias y aparezco sin nombramiento y aunque el director de PECASIC me había dicho abrimos la base de datos en cuanto se lo regulariza pues no ocurrió estas son realidades cotidianas que no cualquiera se atreve a decirlas doctor y Manolo Ordorica compañeros aquí presentes y que seguro ustedes han vivido algún tipo de hostigamiento algún tipo de represalia y pues yo quisiera tenerle apoyo por parte de todos los profesores quienes hemos tenido represalias de este tipo porque me parece que lo que nosotros queremos es que funcione la universidad como debe de funcionar debe de ser todo apegado a la normatividad se debe de respetar la normatividad cuanto menos y para concluir doctor y Manolo creo que los profesores de asignatura quisiéramos solicitar que en su agenda tome en cuenta que el 66% como dijo la profesora estamos en un rango de entre los 40 a 70 años sin posibilidad de entrar a los programas hijas de renovación de contrato esto quiere decir que somos vulnerables a que en cualquier momento nos rescindan el contrato sin que eso signifique alguna digamos como en cualquier trabajo verdad que por los años trabajados se le da algún estímulo o algo no existe tanto estamos muy preocupados hay mucho silencio de parte de parte de la comunidad porque hay mucho miedo y bueno yo aprovecho este foro para expresar a todos ustedes compañeros que si tengo miedo pero es más grande mis ganas de que la UNAM realmente cambie y realmente cambie ya no podemos esperar ahorita estamos en un contexto muy importante de defender la democracia y si en la máxima tasa de estudios no se está defendiendo la democracia como debe de ser a fondo a fondo no vamos a cambiar y la universidad es el ejemplo a nivel nacional el ejemplo si nosotros tomamos esa valentía y yo invitaría a todos y todas a que tomemos ese lugar nuestra dignidad y nuestro profesionalismo porque México nos necesita México necesita tener universitarios comprometidos con la sociedad y en primer lugar con la UNAM gracias muchas gracias compañera seguimos con el compañero y luego allá al fondo les voy a pedir por favor que podamos ser concretos para poder recuperar la opinión de todas y todos adelante por favor muy concreto yo creo que ya se dijeron varias de las cosas el punto uno que aborda el doctor Rimanol me parece muy importante porque si se menciona por ejemplo que las condiciones en la universidad son un tanto mejores que en el CCH o en las propias preparatorias pero yo quisiera que te dieran una vueltecita aquí a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que creo que algunos de los compañeros están ahí en donde las condiciones para los profesores bueno yo soy profesor titular del instituto pero llevo 38 años dando clases de manera interina y en varias ocasiones me han corrido y no como decía no hay ninguna responsabilidad de la universidad para el personal y buena parte ya lo señalaba en los datos que mostraba el doctor 70% de los profesores son profesores hora clase y como se señalaba también están fuera de los rangos estos de posibles promociones y demás es una cosa muy importante en los salones en algún momento hubo cortinas en algún momento hubo tapas para conectar los instrumentos que los propios profesores nos compramos como un proyector etc resulta que no hay corriente eléctrica solicitas que se cambie el contacto pasa todo el semestre y nunca te cambian el contacto lo que puedes hacer es como le hice yo robarte la luz del otro salón para poder dar la clase entonces este tipo de cosas que yo he vivido en 38 años es este pues creo que un momento este adecuado y creo que hay que rescatar esos puntos fundamentales en esta en este momento quiere quien quiera creo que las cuestiones que se han planteado por ejemplo de los gastos del rector por 80 millones de pesos en viajes o los 50 millones de pesos que se le da a un equipo que ni es de la universidad porque es una asociación civil ¿sí? importa este cuánto te llevarías en poner cortinas en este caso de la universidad ¿no? de la facultad de ciencias un viajecito a lo mejor y ya con eso hubo entonces creo que es muy importante también ver el problema de el presupuesto ¿sí? insistir en el consejo universitario yo alguna vez fui consejero universitario el siglo pasado y como dice Manol no se escupía nada todo llegaba ya planchado y todo simplemente para levantar la mano etcétera entonces creo que es fundamental también renovar o ver los cambios que debe haber en el consejo universitario serían un poco los comentarios muchas gracias vamos con una última allá al fondo el compañero y después pasamos con Manol muy buenas tardes a todas y a todos mi nombre es Alejandro Labrador Sánchez estoy adscrito al centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades y soy profesor de asignatura de la facultad de ciencias políticas y sociales muy brevemente muy concreto en un ámbito de pregunta Imanol en el punto sexto de tu exposición que fue muy clara y tiene particularidades muy interesantes de cambio para la UNAM mi pregunta sería si sigue en pie en este momento presente que vive en la universidad o en el entendido de que como aspirante a ser rector de la máxima casa de estudios sigue en pie el que hoy en este proceso de auscultación se ha se ha pública la presentación de las y los aspirantes en el seno de la junta de gobierno para presentar sus proyectos y la la deliberación para designar al rector porque resulta en muchos diarios nos recetan de nuevo la ley orgánica de la universidad que todos conocemos no es necesario conocemos pero la pregunta es si sigue en pie para hoy en el presente o sería parte de un proyecto en caso de que de que tú pudieras asumir la rectoría ese es un primer punto y a esa manera de pregunta segundo este después de de las reformas de Barnett de Castro y de la intervención de de la policía en la universidad después de ese año en donde estuvo prácticamente parada la universidad tiempo después el doctor Pablo González Casanova a quien mencionaste en tu exposición publicó un texto muy interesante que se llama la universidad necesaria en donde hacía una propuesta más allá de las particularidades a las que tú te referiste a lo largo de los siete puntos expuestos en que de hecho el sucesor de González Casanova el doctor Guillermo Soberón Acevedo al generar las ENEPS después PES de hecho fueron una reproducción de los de esa división existente todavía hoy entre escuelas facultades centros institutos una reproducción casi del viejo campus de la universidad y la idea de generar los SAH de la universidad abierta etcétera desde la gestión del doctor González Casanova era hacer una reforma de raíz que abarcara hasta las digamos alturas de la universidad como son las escuelas facultades institutos y centros integrar un sistema que verdaderamente producirá cambios en el terreno docente en el terreno académico en el terreno administrativo y básicamente en el terreno de la investigación con una articulación diferente más allá de las particularidades a las que tú te has referido con mucha certeza pero que son puntos muy detallados me gustaría tu juicio al respecto y le agradezco mucho tu atención entre todos muchas gracias pasamos con Imanol y después recuperamos otra ronda de participaciones adelante lo primero muchas gracias por sus preguntas por estar aquí este Griselda Gerardo Alejandro compañera no 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 registré su nombre gracias Dora este bueno rápidamente yo creo que el tema que planteaste Griselda primero de las formas que ha tomado la movilización estudiantil es un problema de seguridad pero es un problema político ese tema de las formas de acción política encapuchadas este causando destrozos se puede entender sociológicamente y eso no implica justificar está construido por décadas de una manera de interacción entre autoridades y estudiantes totalmente inadecuada que pasa primero por el desconocimiento de quien está enfrente a ti grupos estudiantiles generalmente se hace una sugerencia que no se sabe si son de la facultad o no son de la facultad hicieron esto nunca se les reconoce por su nombre parte del supuesto de que hay manipulación hay una gran reticencia al diálogo abierto de entrada se considera que todas las demandas y planteamientos son equivocados y están motivados por otras intereses yo creo que hay que cambiar las formas de interacción con el estudiantado hay colegas muy estimables que me decían pero es que luego llegan y si das un poquito te van a pedir todo y van a estar insistiendo y se van a acostumbrar a andar exigiendo cosas eso es exactamente el estudiantado que queremos en la universidad y que sepa que se sepa que se puede en la universidad establecer un diálogo político lo primero que hay que aceptar es que en esta universidad hay política se hace política ¿no? este aun cuando se niegue y hay que reivindicarla en su forma más sana y entonces abrir los espacios de tal manera que parezca y que quede claro que cualquier tipo de estas acciones no tiene ni siquiera el más mínimo ángulo de justificación por la manera en que se ha tratado a estudiantes por la cerración la cerrazón ante el diálogo por la falta de voluntad para buscar acuerdos una vez construido eso tenemos que convencer tenemos que hacer política tenemos que interactuar con los grupos este no es la primera vez que ha habido enfermedad en el movimiento estudiantil en los años 70 había los autodenominados enfermos ¿no? y no se combatió a los enfermos con policía se combatió a los enfermos con asambleas estudiantiles se combatió con un proyecto de construcción del sindicato del personal académico de la UNAM se combatió haciendo política soy una persona absolutamente convencido de las virtudes de la política entendida como diálogo y construcción de acuerdos con las personas ¿no? y tenemos que hacer la apuesta para allá hacer un cerco político ¿no? de las distintas posiciones para erradicar este tipo de posturas sobre el Che Guevara yo creo que hay que ser contundentes entrando entrando la administración convocar a un proceso de expresión multitudinaria de toda la universidad hasta el último rincón no sólo de la facultad de filosofía y letras llamar a una gran concentración en la explanada central de la universidad y siempre me viene la imagen de Barrosierra hablando a miles y miles y miles de universitarios no ha habido otro rector que haya hecho eso nunca ¿no? y encabezar a la comunidad universitaria físicamente a ir por el auditorio con el rector a la cabeza no con alguien más no creo que tenga una salida policíaca ni una salida de fuerza incluso porque si se apostara erróneamente a meter a la policía además de los problemas de polarización de la comunidad brutales que todo mundo rechazaría esa acción ¿qué pasa al día siguiente de que sacas a la policía? pues que vuelven a tomar el auditorio y entramos a un círculo que nunca termina esto tiene que ser una acción en donde la universidad se hace presente ocupa el auditorio y establece un reglamento de auditorios y espacios y espacios de la universidad en donde todo mundo tenga derecho a usarlos cuando yo era estudiante en la dirección de la facultad de ciencias había una lista correspondiente a cada aula múltiple a cada sala de juntas y al auditorio y uno llegaba y se apuntaba y si querías hacer una asamblea en el auditorio y ese día tocaba cine club de la facultad que era el cine club de ciencias era una institución entonces ibas a hablar con el cine club y te ponías de acuerdo pero no estaba como es ahora ahora que habló nuestra compañera habló del miedo no estaba ahora como que hay miedo a pedir los auditorios hasta para hacer actos de presentación de la candidatura en un proceso convocado por la junta de gobierno porque las autoridades parece que son dueñas de los auditorios y no se nos olvide que el problema del Che Guevara lo empezó Juan Ramón de la Fuente que llegó y cerró el auditorio y le quitó las bancas y entonces con eso dio argumentos para decir hay que ir a tomarlo porque nos lo quieren quitar entonces dejar claro los mecanismos de tal manera que no se le va a quitar a nadie y que haya una comisión de estudiantes y de personal académico que administre el auditorio los auditorios ¿no? el auditorio Flores Magón de Ciencias Políticas es una proeza abrirlo ¿no? ¿por qué? este auditorio siempre está abierto no es el más grande pero siempre está abierto ¿no? sobre las condiciones de profesores de asignatura creo que hay que tomar una política muy decidida ya lo dije antes creo que hay que incrementar el monto de la hora clase hora semana mes creo que para personal académico de asignatura que da más de ocho horas tenemos que dar una hora adicional por cada cuatro o sea este a ver esto parte de un diagnóstico la gran mayoría del personal académico de asignatura son profesoras y profesores que tienen otra actividad extrauniversitaria de la cual viven entonces para ese segmento del personal académico que da cuatro horas a lo mucho da seis horas a la semana y se va a su despacho a su bufete jurídico a su consultorio ¿no? este que es muy grande no se puede volcar recursos que la universidad no tiene pero no se puede hacer una política diferenciada de cuánto cuesta la hora semana mes lo que sí se puede hacer es decir pero bueno hay otro segmento de profesores de asignatura que dan más horas ¿no? que viven en gran medida quizás no solo de la universidad pero que su ingreso universitario es fundamental y que tiene que dar ocho horas de clase sin ninguna remuneración para la preparación o para la calificación de exámenes y trabajos entonces por eso se plantea la necesidad de tener más horas ¿no? y se plantea también y esto hay que discutirlo con mucha más calma la posibilidad de nombramientos estrictamente de docencia en la universidad gente que no quiere hacer investigación y que son excelentes docentes y a quienes se les ha ido apretando de una manera de que publica algo porque si no te quedas fuera del PIDE los estímulos para la docencia son pues realmente están muy mal alcanzan a un sector muy pequeño del personal de asignatura hay un tema con el contrato colectivo efectivamente yo estoy afiliado al STUNAM no es secreto ¿no? lo hago como una definición histórica no me sirve literalmente para nada quizás para poder discutir la política sindical sin que me digan antisindicalista ¿no? pero creo que tenemos que establecer primero ser rigurosos con la aplicación de las normas nos quedamos con muchas dudas de lo que fueron las los procesos de ratificación de los contratos colectivos porque aparentemente por lo menos en el caso de académicos no se alcanzó la mayoría necesaria ¿no? esto sí tiene que ser claro y creo que un colega como Alfonso Bousas nos lo podría explicar no nos deja en la indefensión individual porque tenemos contratos individuales con la universidad pero el proyecto sindical era y debió seguir siendo por cierto nunca fue la idea de la PAUNAM ¿no? un un instrumento también para la definición del objeto de trabajo o sea no sólo economicista para la determinación de las relaciones laborales sino cómo se hace el trabajo académico para de las luchas sindicales del SPAUNAM salieron las comisiones dictaminadoras salió la decisión de que hubiera investigadoras investigadores en el consejo universitario la idea de los concursos de oposición antes no había concursos de oposición entonces fue un sindicalismo que se planteó en un momento dado una manera de pensar la universidad y de hacer la universidad no sólo de negociar los aumentos salariales que están pactados de antemano porque se pactan en la Secretaría de Hacienda y bueno eso es una realidad tampoco vengo yo a ofrecer a decir y entonces nosotros acá fíjense que no nos importa lo que haga Hacienda aquí abrimos la billetera y le vamos a subir a todo mundo no lo que me comprometo es a pelear los recursos universitarios con toda la fuerza para poder conseguir no sólo incrementos al personal de asignatura sino recursos para mejorar las condiciones nos han pedido que incrementemos nos han pedido no hay mucha presión y es legítima que se incremente el número de estudiantes que pueden ingresar a la UNAM y lo decía antes tendremos un límite pero tenemos un espacio tenemos las escuelas nacionales de estudios superiores en los estados en donde damos unas asignaturas que tienen 60 estudiantes pactemos con las universidades de cada estado para no hacerlo como un agandalle de la UNAM en cada lugar hagamos acuerdos y pactos para atender a las poblaciones que demandan más que siempre es derecho ingeniería medicina y veamos en cuáles podemos hacer una aportación en ese sentido entonces y perdamos el miedo nunca había sentido un ambiente de temor como el que existe hoy quizás bueno uno cuando es joven es mucho más irreflexivo y acelerado pero nosotros nos acostumbramos a hacer política aunque te fueran a quitar la plaza no digo que esté bien no digo que la gente tenga que poner en riesgo todo pero muchas veces el amedrentamiento parte de que hay cierta idea de que un directivo una directora o un director puede hacer absolutamente lo que quiera y lo que tenemos que hacer precisamente es salir colectivamente a impedir ese tipo de cosas y a cambiar la universidad y es cierto lo que dice Gerardo no hace falta ir al CCH Oriente pero si hace falta Gerardo porque tú entras al baño aquí en en políticas y es un cochinero y los salones que nos dan hay unos que están nuevos y hay unos que son verdaderamente una tragedia y no es tan viejo el edificio ¿no? este pero uno siente que las condiciones son distintas y cuando uno es académico de este instituto y confieso que lo he hecho y estando la facultad cerquita les dices no ¿por qué no se vienen acá a una sala poca madre? ¿no? este los baños están limpios tenemos proyector y damos la clase aquí nos prestan el salón ¿no? este pero no todo mundo puede hacer eso y no se puede hacer en todos lados ahora imagínense no le estoy pidiendo a todo mundo que vaya a visitar Vallejo Naucalpan o Oriente hasta eso que a Naucalpan le hicieron un baño nuevo como de como de galloso pero pero por lo menos está limpio ¿no? entonces pero sí es peor uno piensa que no es posible que sea peor y sí es peor y es peor el hostigamiento y es peor la indefensión y es peor la inseguridad y es peor una cantidad de cosas y no hay cortinas o sea ahí no hay ahí nunca hubo cortinas ¿no? este nosotros Alejandro tenemos que jugar le exigimos a la junta de gobierno le mandamos una carta con cerca de 300 firmas planteándole mira sin cambiar la legislación no es ilegal tú puedes hacer esto puedes convocar una discusión pública puedes transmitir las sesiones de la junta de gobierno está en su derecho la junta de hacer eso y decidió hacer un proceso exactamente igual o más cerrado que el que ha utilizado en otras ocasiones ¿no? fue una respuesta yo creí que podía haber cierta sensibilidad no la hubo en esas condiciones tenemos que competir ahora ¿sí? no las podemos cambiar no podemos exigir que se cambien en este momento pero sí podemos comprometernos a que si este proyecto de cambio llegara a la rectoría las condiciones serán distintas en el futuro ¿no? y sí don Pablo construyó una universidad paralela concibió una universidad paralela se centraba en el colegio de ciencias y humanidades era la nueva columna vertebral de la UNAM desde el bachillerato hasta el posgrado y Guillermo Soberón no compartía esa idea y cercenó el proyecto hubo muy pocas licenciaturas y posgrados en el CCH finalmente desaparecieron quedó solo como un proyecto de bachillerato y las escuelas nacionales de estudios profesionales nacieron no ni siquiera imagen ni semejanza de las de ciudad universitaria con una forma mucho más autoritaria a su interior y con una forma de contratación en donde la gran mayoría del personal ha sido personal académico de asignatura recontratado cada seis meses y eso se usó para las votaciones que derrotaron al sindicalismo académico independiente en los años 70 para que luego nos digan que hacemos política nosotros por lo menos hacemos política y lo decimos pero todo el tiempo hacen política todas las declaraciones del rector cada día diciendo que hay estudiantes tengan cuidado con las cosas que van a escuchar este porque van a tratar de subvertir el orden universitario pues está haciendo política y está haciendo política yo diría que para no sonar muy paranoico un poco en contra nuestra ¿no? no digo que sea única la inclinación estas son mis respuestas muchas gracias Manuel vamos primero con la compañera después con el compañero que tiene el micrófono después con el compañero estudiante también tienen el micrófono y acá con la compañera estudiante adelante se prende ya bueno buenas tardes a todos saludos un abrazo y lo primero Immanuel el reconocimiento de toda tu trayectoria de toda su trayectoria universitaria como estudiante y desde luego como académico en segundo lugar yo creo que has planteado muy bien los cambios necesarios y posibles en estas condiciones universitarias entonces me parece que eso es muy importante señalarlo y en las cuales destacaría yo el atender la desigualdad salarial de condiciones de trabajo de las distintas dependencias universitarias entonces esto es yo creo que fundamental a señalarlo y a entender que podemos necesitamos hacer esos cambios en segundo lugar la participación yo creo que debería ser la primera no haremos los cambios en la participación esta yo creo que es no solo una propuesta de Imanol sino la necesidad de todos nosotros de todos los académicos los estudiantes si han respondido de distintas maneras y como los han dejado pero ellos sobre todo como han luchado pero la mayoría de los académicos nos hemos como marginalizado marginado de estos procesos de participación desde luego están ahí desde las condiciones de los PRIDES y demás y los SNIS etcétera que han individualizado las relaciones de trabajo y han priorizado este individualismo realmente inadmisible en el trabajo científico en la investigación que cada vez demanda más la colectividad y en tercer lugar como la necesidad de responder a los problemas nacionales es un momento en que este país como señala Imanol en este momento que están abriéndose el cambio de gobierno la contribución de nosotros debería ser necesaria nuestra voz debería ser necesaria y deberíamos sino organizar debates propuestas de política económica propuestas educativas propuestas en todos los ambientes y en todas las ramas fundamentales para el país y como señalaba Imanol y algunos de los otros compañeros entender a la problemática de la violencia desde sus raíces estructurales y más allá entonces felicidades Imanol y sobre todo yo creo que nuestro digamos reconocimiento y el apoyo a Imanol debe darse con una mayor participación no es nada más una cartita que firmemos y que vayamos a la visita de las siete casas indispensable ineludible porque si no vas no te van a dar en cuenta pero bueno yo creo que la mejor manera realmente es participando participando no en este proceso de designación sino en el proceso de transformación de la universidad gracias muchas gracias adelante compañero en este proceso sui generis el proceso de designación del titular de la rectoría se ha creado una corriente de opinión donde señala que quieres Imanol que quieres resolver las cuestiones a mano alzada que respondes que respondes a ese a esa corriente de opinión muchas gracias vamos con el compañero estudiante y después acá también hola buenas tardes mi nombre es Santiago Flores soy estudiante recién egresado del CCH en Ojalpan ingresado en la facultad de economía y me gustaría recalcar los puntos antes mencionados por los compañeros universitarios y por el doctor que es que no estamos en igualdad de condiciones en todos los planteles y esto es algo que pues yo viví en primera instancia las relaciones y las relaciones de poder que existen entre los estudiantes y la autoridad tanto educativa como del estado ya llegaron a un punto en estos planteles sobre todo que están más rezagados llegando a un punto de fiebre ya hay una violencia policiaca que no solamente agrede al alumnado sino también a académicos y esto parece que estamos en un régimen completamente autoritario porque no solo es necesario ir a los planteles y visitarlos para poder consultar los testimonios de miles de estudiantes que han sufrido un tipo de violencia por parte de la autoridad y eso sí es importante resaltarlo porque claro que no estamos en igualdad de condiciones no es igual que un estudiante alce la voz en la facultad de políticas aquí un chavo de 15 años que acaba de ser levantado por policías estatales alce la voz en el plantel claro que existe miedo por parte de las comunidades y pues también recalcar que por ejemplo yo he egresado del plantel Naucalpan si se vive mucho la política no sé si fue positivo pero en el estado de México se vivió un cambio y este cambio fue acompañado también de más violencia por parte de académica bueno los directores y policías estábamos muy al tanto como estudiantes que los directivos estaban muy relacionados con municipales y estatales que agredían constantemente a los estudiantes dentro y fuera de la escuela y pues es eso y plantear las cuestiones de inseguridad en los en los este planteles que como dijo el doctor no tienen un favoritismo universitario y han sido olvidados es impresionante visitar los colegios de ciencias humanidades y ver edificios que todavía están dañados por los temblores es eso muchas gracias muchas gracias vamos con la compañera y después pasamos contigo y manos mi nombre es fría madrid y soy de la facultad de ciencias la primera pregunta me gustaría saber cuál es el plan de acción concreto para erradicar la violencia hacia las mujeres dentro de la universidad y la segunda pregunta va más pues dando los salarios y más allá de equilibrar los altos sueldos se pedirá un mayor presupuesto para la universidad y específicamente en los sueldos de los profesores de asignatura cómo se logrará la remuneración adicional es todo gracias muchas gracias te parece si pasamos recuperamos otras dos Imanol la compañera y el compañero después bueno muy rápido Imanol yo también te felicito te conozco hace muchos años y espero que nunca dejes de ser aquel joven que conocí en el CEU aún cuando llegues a la rectoría y bueno yo tenía un peor de peticiones pero ya casi todas las manejaron los compañeros las dijeron los compañeros yo soy trabajadora administrativa y desde hace varios años vengo viendo la necesidad de transparentar el presupuesto universitario no es tanto que no haya tanto presupuesto el gobierno creo que no ha bajado el presupuesto universitario más bien es el manejo no pueden seguir existiendo licitaciones a mono no pueden seguir existiendo compra de botes de basura en 4 mil pesos en 40 mil pesos ni cafetera de 700 mil pesos como lo que se hace ¿no? por comisiones pujadas etcétera que existen entre los funcionarios y las cosas que se hacen para para los materiales cortinas proyectores incluso para muchos aparatos y cosas que se requieren en la investigación es necesario transparentar el presupuesto universitario no con auditorías internas sino con verdaderas auditorías otra cosa es que también se tiene que transparentar la contratación a todos los niveles no puede seguir habiendo plazas para los hijos sus amigos los cuates las novias etcétera de los funcionarios y otra cosa que te quiero pedir es que se revise si es que llegas a la rectoría esos convenios que empezaron hace muchos años yo recuerdo muy bien el famoso convenio UNAM diversa con Monsanto que tenía el Instituto de Biotecnología en donde la UNAM la UNAM ponía todo y diversa se quedaba con la potente y todo lo que se generaba el conocimiento pero esto también está pensando con algunas cosas que bueno algunas empresas están construidas dentro de la universidad de Bicicero en qué sentido se construyen una contradicción con la universidad donde se genera conocimiento se está haciendo algo por combatir el cambio climático por remediar la contaminación etcétera se construye un edificio como se construyó el Sim para que los niños conozcan la biodiversidad que son fotos de animales disecados es un contrasentido estamos sobre una reserva ecológica y tampoco se protege hace poco me interesa lo que se está construyendo junto a la tierra de la UNAM es otro hospital similar al de los de Gallas para atención veterinaria de Banfield Internacional y nadie dice nada sobre un manchón de los de los de los de la UNAM era muy importante se está construyendo un nuevo hospital que ya de por sí tenemos uno en el campus universitario y resulta que Banfield es una empresa internacional que produce medicamentos y produce alimentos y da atención médica veterinaria esos convenios ya no pueden seguir existiendo en la universidad no sabemos en qué condiciones que utilizan campus universitario cuando es cierto yo estoy en el suceso oriental hace en el presámbrico y yo recuerdo todas las necesidades que ya entonces teníamos como estudiantes los baños a veces falta de agua en la biblioteca y no es posible que eso siga existiendo y que empresas como sabemos están construyendo incluso en el campus universitario que saben qué condiciones y por último el famoso el petronato de fútbol también tendría que ver yo sé que es muy importante para la mayoría es el fútbol el deporte nacional pero hay muchas cosas turbias hay un petronato en donde está ya los futuros yo no entiendo qué condiciones separan salones verdaderamente insultantes del pueblo mexicano a jugadoras que claro es el petronato que están en el campus universitario haciendo uso del estadio y haciendo uso de nuestras instalaciones y de nuestras personas de la una muchas gracias compañera te parece bien y menos recuperamos las últimas dos participaciones vamos con el compañero y después allá les pedimos que sean concretos por favor bueno qué tal mi nombre es Carlos Galles soy egresado de economía ex alumno y bueno básicamente mis mis preguntas para para ti Manolés bueno parece algo muy trivial pero el servicio de internet de aquí de la de ciudad universitaria yo mientras fui estudiante nunca sirvió más bien yo tenía que pagar un servicio externo para poder conectarme pues más o menos que fuera eficiente no segundo lugar me gustaría preguntarte bueno hay alguna manera en que los trámites burocráticos de aquí de la universidad sean más eficientes o quitarlos por ejemplo yo si tengo varios compañeros en mi generación que no se titularon por el hecho de que era horrible o no tenían tiempo o no tenían ganas o se las hacían pesada el titular traeme el papel traeme esto tu acta de defunción no pues pues como no luego siguiente es habría manera de que el acceso a los posgrados de la universidad fuera pues bueno un poco más libre a lo mejor tiene que ver con la demanda que hay pero el hacer un examen a un posgrado a una maestría a un doctorado pues es que la verdad si hay digo el examen es durísimo y pasan solamente yo que sé 10 personas yo no tuve la oportunidad me fue mejor irme al extranjero estudiar la maestría y estar aquí entonces siguiente y penúltima la modalidad híbrida que actualmente nos trajo la pandemia eso podría ser una solución para las altas demandas de estudiantes que quieren estar en la UNAM vaya entiendo que siempre siempre es lo mismo de por qué no ingresan más por qué no se acercan más podría llegar a ser una alternativa a este modelo híbrido de enseñanza y por último simplemente ya quiero decirte que estoy de acuerdo contigo yo creo que la junta de gobierno debería de ser mucho más abierto y que todo el mundo sepamos cómo es que se elige al rector de la universidad siempre ha sido yo creo que está un poco un poco más secreto que cuando se elige al papa entonces pues si si estaría de acuerdo que fuera abierto este proceso gracias muchas gracias el compañero de verde por favor buenas tardes yo soy Rafael Mondragón soy investigador del Instituto de Invenciones Filológicas y soy profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y el Centro Universitario de Teatro voy a tratar de ser rápido porque ya nos pasamos de tiempo mi primera pregunta ya fue más o menos respondida por ti Manuel pero igual la quiero plantear y tiene que ver con el difícil tema de la penetración de los grupos de narcotráfico y crimen organizado en las distintas áreas de nuestra universidad es un problema en los CCH y las escuelas nacionales preparatorias también es un tema de las CENES de los campos que están fuera de la universidad en Morelia han pasado cosas espantosas y también es un tema del campo central yo como profesor del CUT pues no les quiero contar las historias de terror por las que pasan sobre todo nuestras estudiantes desde hace varios años cuando salen de ensayar a las 7, 8, 9 de la noche y lo quiero decir porque se vincula con un tema que estuviste planteando que es la presencia cada vez mayor del miedo en este país y en esta universidad y a mí me preocupa mucho que cuando el agua nos llegue a la nariz se privilegie una política de securitización basada en el miedo y en la paz digamos que llaman negativa que vaya de la mano de la aplicación de la fuerza y de la obediencia crítica a la autoridad y no la organización que es un poco lo que tú has estado planteando ya más o menos lo dijiste cuando hablabas del Che pero sí lo quiero decir porque me parece muy importante la segunda pregunta que quería hacer tiene que ver con una parte de el subsistema de humanidades que es tan precario que ni siquiera tiene nombre ni siquiera es nombrado que es el subsistema de las artes esta universidad ha sido históricamente casa de organizadores populares músicos artistas visuales gente de las artes vivas que ha realizado contribuciones fundamentales en la universidad y que siempre han sido cuando han ingresado al mundo académico académicos de segunda de tercera o de cuarta con un estatuto del personal académico que es muy poco flexible para la ecología de saberes que más allá de los sistemas digamos académicos ya constituidos existen en el espacio social con un sistema de estímulos neoliberal que castiga a todas las personas que deciden no caminar por este camino de la licenciatura la maestría el doctorado los postdoctorados la publicación en papers que no tiene nada que ver con lo que hace un violinista un artista visual un actor y qué tal y con un sistema también de precarización de todo este mundo que ha llevado a la expulsión de la mayoría de nuestros grandes artistas que además han ido envejeciendo y que no tienen ni siquiera cómo cuidar sus cuerpos que son su materia de trabajo te quería preguntar por esto y en tercer lugar ya haciendo muy breve qué estás pensando respecto de esta área de la universidad que tiene que ver con la se llama difusión de la cultura en otro tiempo se hablaba de extensión implica un trabajo sobre el territorio de ida y vuelta y que me parece fundamental bueno eh muchas gracias entre otras cosas por su paciencia y aguante este eh bueno eh sobre la primera pregunta desde hace décadas cualquier postura que planteara la necesidad de cambiar las formas de gestión de gobierno universitario de toma de decisiones de nombramiento de autoridades era descalificada con una acusación de que lo que eh se proponía era resolver todo en reuniones de asamblea general a mano alzada este yo no no veo hoy quien sostenga eh no conozco a nadie y por supuesto no yo no planteo que las decisiones se tengan que tomar así yo creo que es posible eh generar una mucho mayor representatividad y que no se en los cuerpos colegiados eh que se tiene que discutir de manera más transparente en los mismos y que el nombramiento de autoridades yo sí pienso que puede ser pero estoy dispuesto a discutirlo pero por lo menos a abrir la discusión se puede hacer por elección en urna ponderada para que el voto del estudiantado valga un cincuenta por ciento y el de el personal académico otro cincuenta por ciento cómo hacer que eso cuente para la junta de gobierno si si se mantiene o no la junta de gobierno ahorita tenemos una ley orgánica que nos obliga a que se mantuviera este eh eso es es un tema que también se puede discutir no eh si puede si tiene que haber una mediación entre esa votación y la decisión final si eh tiene que ser obligatoria para la junta pero eh lo que tengo es una propuesta que llevar a discusión de la universidad y no es votando a mano alzada como verán aquí no se sometió a votación nada se plantea escuchar y recoger puntos de vista y ya no eh Santiago planteaste cosas que hemos tratado de recoger yo creo que no podemos olvidar que la demanda central el planteamiento central de cambio que estamos haciendo dice centralidad del estudiantado si este eso tiene una implicación muy grande o sea aquí todo el tiempo estamos la investigación los investigadores lo importantes que son y el estudiantado pasa a un orden inferior completamente marginal la centralidad del estudiantado implica una revaloración de la docencia y una igualación de las condiciones que hay entre las diferentes entidades universitarias y en efecto tenemos tenemos que tocar los problemas de inseguridad de violencia el impacto de los entornos en la violencia y paso a ese tema que que este está tocado por otras preguntas la violencia no es un problema es exclusivo de la unán por supuesto decía javier barro sierra el unán es el mejor espejo el el espejo del mejor méxico posible en cada instante con buena parte de sus eh aciertos y también buena parte de sus de los defectos del país ¿No? Entonces sí tenemos una presencia intensa de eh la violencia del crimen organizado de el miedo a transitar a este eh a los espacios libres la ciudad universitaria que muchas y muchos de los que estamos aquí conocimos no tenía bardas entre las entidades académicas ¿No? Hoy está todo cerrado cercado bardado eh y ni modo son las condiciones en las que nos toca y tenemos que hacer frente a eso en una lógica de eh construcción social además o sea eh no 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 es suficiente fortalecer el entramado social reocupar los espacios universitarios que cuando están libres se vuelven espacios en los que opera el crimen organizado el narcotráfico etcétera eh pero además hay que tener eh protocolos muy claros de actuación de los cuerpos de protección y de vigilancia etcétera este o sea tenemos que separar la vigilancia de la eh seguridad estrictamente esto no es completamente nuevo pero tenemos muchos colegas este como yo somos en el sindicato del personal de vigilancia sindicalizado pues este imagínense si yo tuviera que salir persiguiendo a alguien o sea no estamos en condiciones físicas este eh tiene que haber siempre contando con una vigilancia preventiva no armada tiene que haber una posibilidad de eh de poder responder ¿No? Eh. Sí. 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 Este totalmente de acuerdo este pero no es solo a eso hay mucha gente que tiene miedo de salir de su escuela ¿No? No solo es miedo a la censura es miedo a salir del CCH ¿No? O a transitar por el campus de una FES en la noche. Entonces ante todo eso estamos planteando que tiene que haber respuestas sociales ¿No? Eh. Frida me pedías eh los detalles del plan sobre la contra la violencia de género y planteé varios de los temas uno central es tiene que haber una unidad especializada no la defensoría que esté dedicada a eso tiene que haber un cambio en los protocolos las decisiones finales de sanción a las personas eh agresoras no pueden recaer en las direcciones de las facultades, escuelas o entidades porque hay contubernio y hay protección ¿No? Tenemos que cambiar normas por ejemplo este yo voy a proponer en el plan que se tiene que establecer un una ley que diga que las relaciones eh sexo afectivas entre el profesorado y el estudiantado están prohibidas y son motivo de rescisión inmediata del contrato y siempre frente a esto siempre alguien cuenta una historia preciosa de un profesor y su alumna que se enamoraron y que fue muy lindo pero la mayoría de los casos eh no es así y estas son eh normas y leyes que exigen existen en universidades de todo el mundo y que aquí no tenemos y que entonces al no tener una ley así se vuelve muy difícil por ejemplo eh tomar una acción eh de rescisión contractual contra un profesor que ha tenido una novia de quinto semestre cada semestre ¿No? Este eh o cada año y entonces eh estas son cosas algunas de las medidas tenemos un plan muy completo sobre el tema de género en el plan que que voy a entregar ¿No? Básicamente es tener políticas de género que sí se apliquen ¿No? Tener eh normas mucho más efectivas eh hacer eh una incidencia más fuerte en cambiar culturalmente los temas de género ¿No? Plantear por ejemplo temas de la división sexual del trabajo en donde las condiciones de competencia académica de las mujeres son mucho más difíciles este por la maternidad y por otra y por los cuidados y por las responsabilidades domésticas en fin es un tema muy grande que hay que abordar pero yo creo eh una de las cosas es aplicar las normas tener políticas que se hagan efectivas no eh asumir eh romper el pacto patriarcal a veces la UNAM genera una instancia como la coordinación de igualdad de género y se la y pone al frente de ella alguien que no sabe nada del tema entonces pues hemos estado esperando que nos digan algo interesante y y ya llevan varios años y no no se ve eh que haya cambios al respecto eh el presupuesto universitario ha bajado si ha bajado como cuatro por ciento en el sexenio de eh Andrés Manuel López Obrador es un reclamo que les tenemos o sea votamos por ellos y tenemos el derecho a exigir este y eh es cierto no ha bajado demasiado pero ha bajado este la universidad tiene auditorías internas tiene auditorías de la auditoría superior de la federación pero esto no implica que no se deba de transparentar y de hacer un manejo diferente del presupuesto universitario establecer otras prioridades en el establecimiento de convenios tiene que haber una revisión que integre principios éticos no o sea a lo mejor va a haber mucho dinero y nos lo van a dar todo pero resulta que es una empresa eh de este señor que acaba de matar este Putin en no es una empresa de de guerra no este bueno pues la universidad aunque nos dieran mucho dinero y no hubiera ninguna atadura para el manejo que pudiéramos hacer este y no ocupara espacios en el campus y nos permitiera muchos desarrollos no puede tomar un convenio como ese entonces hacer una revisión de condiciones de costos y beneficios para la universidad pero sobre todo de la conveniencia en términos del conocimiento que trabajamos que desarrollamos y de la ética que tiene la institución no este en este caso entraría lo de Banfield o sea yo no un día pasé por ahí dije y ahora este de dónde salió nadie sabe nadie supo así ocurren muchas cosas en la universidad y creo que hay que cambiar esos procedimientos en el internet tenemos un problema con el gobierno federal se cerró el proyecto de la las grandes redes conductoras de fibra óptica por toda la ciudad de México la universidad paga una fortuna a compañías como Telmex para tener comunicado a entidades académicas foráneas al campus de ciudad universitaria cuesta carísimo a pesar de que se hacen convenios específicos se tiene que tratar de promover frente al gobierno el tema de este de la esa incorporación de las redes que permitan no sólo a la UNAM sino a muchas entidades hacer esto la modalidad híbrida es un tema la la educación a distancia y en línea se ha utilizado se tiene problemas tiene problemas de permanencia y de egreso del estudiantado que está ahí es una educación que se ha planteado como completamente excluyente con la presencial no hay tránsito de un sistema al otro generalmente estudiantes que tienen las condiciones más difíciles son quienes quedan en los programas en línea este ahora ha dado por ya se ha dado la cosa de llamarles híbridos yo creo que hay que construir construirlos de otras maneras no este sobre el narcotráfico yo creo que la UNAM uno de los grandes debates en los que tiene que participar y tener una posición muy clara en lo que además hay mucha homogeneidad dentro de la UNAM es sobre la necesidad de legalizar irregular drogas no no digo todas las drogas pero algunas drogas se han quedado este legislaciones en el congreso ya aprobadas por la cámara de diputados y la de senadores pero versiones distintas y entonces está congelado ahí no este no hay venta prácticamente no hay venta de alcohol en el campus porque la gente puede ir a comprarlo legalmente afuera otra cosa es que lo traiga aquí para tomárselo no pero este la idea es generar una condición social en la cual el campus no se convierta en sinónimo de una zona en la cual es posible operar para un crimen para un comercio que está ilegalizado no este entre otras cosas hacer que tenga sus espacios propios de venta fuera de la universidad con eso resolvería se podrían resolver muchos de los problemas no todos pero algunos de ellos entonces sobre las humanidades y las artes a ti no me dio tiempo y con esto voy a terminar de hablar que tenemos que recuperar el concepto de extensión universitaria no de repente se cambió la idea de extensión por la idea de difusión cultural y la difusión cultural es importantísima pero es solo una parte de la extensión incluso se ha entendido la difusión cultural como algo que se hace aquí en el centro cultural venga usted a la sala netzahualcóyotl pero tenemos una riqueza de experiencias de la unam en donde había teatro estudiantil cine clubes universitarios organizados por los estudiantes queremos una expansión de las actividades culturales a cada una de las entidades orquestas conciertos obras de teatro esté integrado a la actividad docente a lo mejor es más fácil aprender sobre la invasión norteamericana del del 47 si este si le piden a un grupo estudiantes que monte una obra de teatro sobre eso y se tiene que meter a investigar y se los comunica a sus estudiantes cómo recuperamos esa tradición de actividades culturales que va más allá de algo que hay que mantener porque es muy importante que es lo que ocurre aquí en el centro cultural y además cómo hacemos que otras entidades universitarias reproduzcan la difusión de la cultura pero la extensión universitaria incorpora muchas más cosas incorpora el que haya investigaciones que estén vinculadas a la solución de problemas específicos en regiones concretas del país en fin es todo un proyecto y en la idea de volver a equilibrar las funciones universitarias está esta recuperar la idea de extensión universitaria y ponerla en el plano en el que lo pone la ley orgánica no dice tres funciones docencia investigación y extensión y nosotros de repente diluimos una y jerarquizamos las tres y eso es lo que no puede ser entonces bueno con esto quiero terminar espero haber respondido este las preguntas que ustedes han planteado gracias por haber venido gracias por haberse mantenido aquí gracias a mis colegas de la mesa este la verdad es que creo que empezamos de muy buena manera este proceso hay mucho que hacer y como dijeron muchas de las personas que participaron es josefina entre ellas con mucha fuerza la participación es por carta es por comisión es organizando eventos es estando presente es estando informadas informados y organizándonos para seguir llevando adelante esta manera de participar en el proceso transparente abierta sumando a la mayor cantidad de gente que podamos muchas gracias y vamos adelante gracias